Mía, aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, aunque con otro contemples la noche Y de alegrías hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrá de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te ligues mañana Otros lazos no habrá quien sepa llorar En tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrá de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te ligues mañana Otros lazos no habrá quien sepa llorar En tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía 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 Gracias.